El Centro de Congresos de Elche acogió las terceras jornadas de lactancia materna que organiza la Mama de Elche, una asociación de apoyo a este hábito que realiza talleres y charlas y presta su ayuda a las mamás que lo solicitan. La importancia de la formación en lactancia materna, enfocada tanto a profesionales como a madres y padres, ha sido la matriz de unas jornadas que han puesto el foco en la necesidad de que esta tarea sea interdisciplinar y progresiva. Se trata de que en las instituciones se tome conciencia de la importancia de esta formación continuada que comienza en el embarazo y que debe de ser potenciada a través de matronas y sanitarios en el parto natural, con grupos de lactancia, grupos de padres y formación a educadores al mismo tiempo. Es decir, los tres ámbitos deben de ir en la misma dirección. La lactancia materna en España es habitual en la primera etapa de vida del bebé, pero decae notablemente a partir de los seis meses, con porcentajes que no superan el 30%. Por ello, adquiere especial relevancia una formación enfocada hacia los padres. Les diría que la maternidad y la paternidad es una inversión en salud y que tienen que prepararse antes de tener un bebé. Desgraciadamente, en otras profesiones es fundamental formarse y, sin embargo, para ser madres y padres no hay formación. Que lean, que vayan a profesionales muy formados en esto, que se preocupen, que se inquieten. Los beneficios de la lactancia materna son múltiples y tienen alcance en la madre y en el bebé. Reduce los riesgos de enfermedades en las dos personas y fortalece al recién nacido de cara a sus primeros meses de vida. Pues la lactancia materna es importante porque hablamos de salud, de salud de los niños, de salud infantil. Hablamos de disminuir el riesgo de tener enfermedades infecciosas, tener enfermedades respiratorias, gasoenteritis. Hablamos de disminuir el riesgo de alergias, de cáncer infantil. Pero no solo de la madre, del niño, también de la madre. De la madre también disminuimos el riesgo de tener un cáncer de mama, un cáncer de útero, un cáncer de ovario. El deseo mayoritario de las mujeres a dar el pecho choca en ocasiones con factores externos ligados al funcionamiento interno en los centros sanitarios. Una cuestión que se ha abordado en profundidad en esta jornada. La pregunta es clara. ¿Cómo se puede mejorar esta situación? Pues de forma colaborativa, trabajando con las madres y trabajando con los profesionales. Que los profesionales que tengan capacidad de decidir, capacidad de cambio respecto a las rutinas hospitalarias, participen en cursos participativos con madres. Y que juntos veamos la mejor forma de mejorar la atención a las madres que quieren amamantar y a las que no, por supuesto. Gracias.